El Gabinete de Seguridad está presidido por el Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, está el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Gasque, está el representante del CISEN, Miguel Robles, el Secretario General, el Vicealmirante de la Marina, Tiburcio, nos da mucho gusto. Realmente este encuentro fue muy motivante tener nuevamente aquí en Sinaloa esta reunión para evaluar los avances en materia de seguridad. Se revisaron cada uno de los temas, los aspectos por parte de las diferentes áreas y bueno, dará cuenta de ello el Secretario de Gobernación. Nuevamente reiterarles nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes. Nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Como lo explicaba el Gobernador, acabamos de terminar una reunión nuevamente de evaluación de los avances de trabajos en materia de seguridad, no solamente en el tema de Culiacán y Mazatlán, sino en el entorno completo de la entidad. Revisamos cada uno de los indicadores, revisamos cómo vamos en los trabajos para revertir algunos de ellos que tuvieron un alza a finales del año pasado y durante este año. Y particularmente también se revisó cómo van las investigaciones de algunos de los casos que han sucedido en las últimas semanas en el Estado. Desde, me refiero al periodista, me refiero al doctor, me refiero al abogado, a los dos maestros, y otros casos, entendiendo que la sociedad requiere respuesta, requiere el saber qué sucedió y, por supuesto, nuestra obligación de evitar que esto vuelva a pasar y esto solo se logra si hay detenidos y si hay sentencias. Entonces, estamos trabajando al respecto. Fue una reunión muy importante. Tengo que destacar que hay una gran coordinación entre las instancias federales y locales, una gran coordinación y así vamos a seguir trabajando porque Sinaloa lo requiere, porque la población lo exige y esto nos debe de traer hacia adelante que todos los indicadores, que todas las agresiones puedan dejar de suceder. Estamos en sus órdenes para tres preguntas. En primer orden, Miriam Ramírez de Río 12. Secretario, pedirle una versión pública que nos pueda dar en este momento avances sobre la investigación de Javier Valdés. La semana pasada se hizo una solicitud para que las fiscalías determinen que sea una sola la que lleva esta investigación y nos dé avances. Y otro tema, preguntarle sobre el tema de Pegasus. ¿Cómo puede el gobierno de la República deslindarse de que no usaron este programa, siendo que es un programa que solamente los gobiernos pueden utilizarlo? Gracias. Bueno, sobre el tema del hecho lamentable de Javier, son varias las acciones que se están haciendo. La PGR lo está llevando, se están siguiendo varias líneas, se están haciendo todo tipo de levantamientos e investigaciones. Y, por supuesto, cuando se tenga elementos y sustancias para poder informar, así va a suceder. Hoy está en proceso la investigación. Y, por supuesto, también desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, se le ha venido también acompañando a la familia ante los hechos ya referidos. En cuanto se tenga información al respecto, inmediatamente la haremos de dar. No se ha dejado de investigar. La PGR, por supuesto, en total comunicación con el gobierno del Estado, ha estado siguiéndole paso a paso la investigación al respecto. Y respecto a la investigación o el reportaje, reiterarles que hemos rechazado, por supuesto, tal reportaje. Estamos pidiendo que exista la denuncia pertinente para que la PGR también pueda hacer la investigación al respecto y ver si hay algún elemento al respecto. Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de derechos humanos o de ONGs. Lo que se tiene en investigaciones por parte del Estado mexicano es para dar con los criminales, como lo ha demostrado este gobierno, en el que, como ningún otro en la historia, se ha dado con los más peligrosos, los más complejos en su búsqueda y que hoy están siguiendo un proceso, extraditados algunos de ellos y, por supuesto, algunos que han caído en el proceso de detención. Nosotros rechazamos el que, de parte del gobierno, se esté ocupando cualquier instrumento para detención, para seguimiento, espionaje, algún medio de comunicación. Carlos Rosas, del portal Café Negro. A su derecha, secretario. Secretario, me gustaría preguntarle sobre el incidente que registró el día de ayer en sus redes sociales Margarita Zavala, que dice que fue objeto de, pues al parecer de un asalto allí en su avanzada, preguntarle si ya se tiene alguna colaboración del gobierno federal, si el gobierno de Sinaloa ya le comunicó y que se va a hacer al respecto. Tenemos conocimiento de lo que la señora Margarita a través de sus redes señaló. Lo que estamos esperando, y creo que debe de hacerlo, él, ella o su equipo, es la denuncia pertinente. Si no hay denuncia, no sabemos qué fueron los hechos a los que refiere. Solo puedo decirles hoy, y por eso me interesa más que nunca también esta denuncia, y tienen que poner el ejemplo en poner la denuncia, el que van acompañados por seguridad federal. Entonces, necesitamos saber entonces qué es exactamente lo que denuncian para poder hacer, no, no, no adelanto. Tenemos que ver qué es lo que denuncian para hacer la investigación correspondiente. Finalmente, Rafael González, de El Debate. Acá, a su izquierda, señor. Buenas tardes. Preguntarle, hacerle dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con que me dé algo concreto a lo que usted vino aquí a Sinaloa, porque supongo que tiene que ser algo muy prioritario, ¿no? Entiendo que es el tema de la seguridad, pero quiero que me dé algo concreto con lo que vieron y de lo que ya la gente se puede sentir tranquila a partir de este día aquí en Sinaloa. Y lo segundo es preguntarle que si como gobierno federal ustedes tienen en este momento una prioridad hablando de cabezas del crimen organizado. Primero, la segunda, claro que tenemos varias prioridades. Aquí mismo en Sinaloa tenemos varias prioridades a las que hicimos referencia en la reunión, por municipio y como Estado, y que algunos inciden a nivel regional. Entonces, sí tenemos el seguimiento, sí tenemos incluso en la mesa jurídica carpetas de investigación para poder dar con el paradero de estos criminales. Y en lo que se refiere a acciones concretas, bueno, fueron varias las que revisamos. Primero, destacar la inversión que está haciendo el gobierno del Estado respecto a más cámaras de vigilancia, equipos, patrullas, el apoyo que ha dado el Ejército mexicano al propio gobierno local para tomar de manera provisional en el apoyo con elementos para revisar su tecnología, para componer incluso el C4, apoyo a la propia Secretaría de Seguridad, el establecimiento de revisión junto con los alcaldes de diferentes giros negros. Por supuesto, una acción que hoy ya se está reflejando en primer lugar en Culiacán, son acciones conjuntas de penetración en diferentes colonias, en comunidades, porque estamos ciertos de que no solamente a la gente le interesa el tema del trasiego, de la delincuencia organizada, sino fundamentalmente los que van y roban su casa, su auto, y para eso ya hay un grupo especializado que se hizo en el gobierno para investigar el robo de vehículos. Se va a hacer un grupo especializado para el robo a casa habitación. Estamos actuando para corresponder a la confianza que tiene la ciudadanía con acciones concretas para evitar que sigan sufriendo actos que vulneren su integridad, su patrimonio y, por supuesto, lo de sus familiares. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, ¿a quién le preguntaron la salida? ¿Quién le preguntaron la salida? ¿Qué ahí dijo? ¿Qué onda con esa lista? ¿Quién le decidió? Gracias.